Oigan, vamos con la historia de Luis de Llano y Sasha Sokol. ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Ay, cacería de brujas! Sí. A ver, primero hay que aclarar algo que surgió la semana pasada, donde decían que Marco Antonio Solís, el buqui, también entraba en la lista de los abusadores, que porque había estado con Marichela, ¿no? Con Marisela, sí, la de Sinel, ¿no? Sí. La de Mi Problema, la Dama de Hierro, pues que había estado con ella cuando ella era menor de edad, ¿no? Y que eso era abuso. Bueno, ya nos pusimos a escarbar y a investigar, ¿y qué creen? Que no era menor de edad, tenía 18 cuando anduvo con el buqui. Marisela. Claro que sí. Entonces, la cacería de brujas hay que detener, o sea, también, perdónenme, hay que tener mesura, y tampoco hay que ponerse a inventar, nomás por inventar, ¿no? Entonces, no, señores, Marichela tenía 18 años cuando anduvo con Marco Antonio Solís, el buqui. Y él tenía 21. Ajá. Bueno, pues, nada, ¿no? Exactamente. Bueno, habría que ver cuándo empezaron a andar, a lo mejor antes. No, 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 no. A los 18. No, 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 no hay antecedente alguno de vínculos de ellos antes de los 18. Ok. Ok, lo dejamos así muy claro. Por eso, por ejemplo, han empezado a indagar, por ejemplo, con Talía. Y fueron a preguntarle a Mitzi, que es bien chirinolero y bien chismoso, fueron a preguntarle qué onda con Talía en la época de Timbiriche y Luis de Llano. Y entonces él dice que él lo que sabe es que cuando estaba Talía en Timbiriche, cuando algo tenían que hablar con ella, ella les decía, háblalo con mi mamá, no lo hables conmigo, ¿vale? Entonces, según Mitzi, pues él, por lo que tiene entendido, Doña Yolanda, que en paz descanse, ¿no? La mamá de Talía, no permitió en ningún momento que Luis de Llano o algún otro vival que ella no autorizara, se viviera lo que vivió Sasha. Eso sí, se sabe que, por ejemplo, ella sí aprobó la relación con Díaz Ordaz, que fue un golpeador y muy violento con Talía, ¿no? Le pegaba a Talía. Sí, sí, sí. Sí, entonces, Doña Yolanda, eso sí la autorizó, porque también muchos aseguran que ella se autorizaba, pues porque la lana estaba ahí. Que Fernando Colunga tampoco lo quiso, ¿no? Porque no tenía dinero. En ese momento Colunga no tenía dinero, apenas empezaba. Entonces no era, no era santo de su devoción. Eso fue lo que declaró tu tío Mitzi. Sí, ¿cómo ves? Que también viene la serie de Mitzi, ¿no? Uy, Mitzi sí vivió una historia de abuso. Terrible, terrible. Donde luego él también. Conjunto con Francis. Hay muchas historias que la gente luego no las revisa bien. Y es que estos abusadores luego los obligan a reclutar. Y Mitzi reclutaba después Chavitos para llevárselos para que a él ya no le hiciera nada. O sea, eso lo llegó a hacer. Si usara a otros. Lo llegó a hacer Mitzi. También se anda diciendo que Toño Berumen usaba de reclutador a Héctor, el de Mercurio. Ok. Ajá, eso está empezando a circular en redes. Y que si se le escarba, van a salir unas historias de terror. Antes de eso, hay que agradecer dos Super Shots. Estrellitas, nos manda Carlos Ceravilo, cincuenta estrellas. Muchas gracias, Carlos. Hola. Moisés Navarro, nos manda Super Chat, cinco dolarotes. Cuando tengas un momento, escucha lo que dijo Flor Rubio sobre el caso ochente. Flor, cero credibilidad, dice Moy. Bueno, ya pa' qué oírla. Ya pa' qué oírla. Ya está ahí resumida. Mamá Chismosa, nos manda cinco dolarotes. Dice, guapos, felicitan a mi niño mayor, Yeiren. Hoy es su cumpleaños y anda feliz en los States, Knights, en los Estados Unidos. Y nos produce, ya no me lees, dice Mamá Chismosa. Mamá Chismosa, discúlpeme. Sí, pero no han visto la cantidad de mensajes que nos llegan. Sí, muchas felicidades a Yeiren, que anda en los Estados Unidos, que cumpla muchos más. No nos... Ah, es un niño, dice. Happy birthday. Dice, Mamá Chismosa. Bueno, pues muchas felicidades. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Y entonces... Bueno, aquí... Klaus PB nos manda setenta y cinco estrellitas y Daniel García dice que cómo iba a autorizar. La mamá de Talía Colunga, si es Colunga, es más... Gay. Que el arco iris, dice Daniel García. Bueno, dicho por Daniel García. Eh, hay otro super chat, ¿no? Otro super chat. Vi otro super chat. Super chat. Super chat en amarillo. En Amorello. Dice, dice Chavix, nos manda cien pesotes. Hola, chicos, los quiero mucho. Siento que amor dividido no funciona al cien debido a que la historia está estancada y el distanciamiento de los protas. Chicos, mañana es mi cumpleabrazos a ambos. Ah, pues feliz cumpleaños adelantado. Feliz cumpleaños, pero vente para acá y aquí te celebramos como se debe mi Chavix. Un abrazo, un abrazo. Bueno, continuando con esta historia de Sasha y Luis de Llano, pues también, por ejemplo, eh, mira, resulta que Selena del Villar, la esposa de Benny Barra, fue abordada también en un evento y le empezaron a cuestionar sobre la, sobre la historia que estamos todos impactados, ¿no? Sí. Y la verdad es que ella, pues, mira, estaba en una situación delicadísima porque su familia, pues, política, ¿no? Entonces, yo la vi como, pues, ahora sí, como cantinflas, como decía una cosa, decía otra, pero es que mi marido, pero yo estoy en una posición, pero es que la vida, pero el universo... Es que déjenme en paz, casi, casi quería salir corriendo, ¿no? Sí, se le veía súper incómoda, decía que estaba consciente de, de que le iban a preguntar, pero además ellos están en medio del fuego porque tienen una muy buena relación con Sasha. Recordemos que Sasha y todos los timbiriches son socios en este momento. Cada que hacen un reencuentro, eh, se vuelve una sociedad en la que cada uno de ellos hace algo en el reencuentro, ¿no? Me refiero a algo relacionado con la producción, ¿no? Por ejemplo, Sasha, la encargada de los audiovisuales, ¿no? Las pantallas y todo esto. Y ganan lo mismo. No, ganan más. O sea, pero cada quien gana lo mismo. Ah, sí, 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 no, ganan, exacto, es parejo, ganan el mismo sueldo. Baby, por ejemplo, con la producción musical, igual que Eric, ¿no? Entonces, cada uno tiene como esto. Por lo tanto, pues, imagínate la posición. Es familia por un lado y por el otro lado está tu socia y amiga y compañera, ¿no? De agrupación. Deben estar en una posición sumamente difícil. Ahora, como les digo, ahora, pues, también estaban echándole ahí leña al fuego respecto a que a lo mejor hay otros productores como Memo del Bosque, ¿no? Y estaban diciendo que Natalia Telles. Entonces, van y le preguntan a Natalia Telles y Natalia Telles dice, pues, no, a mí no me han acosado y tampoco Memo del Bosque ni nadie. Ha de ser porque no tengo pecho. Y entonces, la gente lo tomó a mal. Lo tomaron a mal y dijeron que qué fallida declaración, que tenga que ver, que hable de sus pechos, que no sé qué. Porque, pues, mira, yo creo que ella simplemente, este, quiso hacerse la chitocha y no le salió lo chitocho. Pues, a mí no se me hace, a mí sí se me hizo gracioso. Pues, a mí ni gracioso, la verdad. Me hizo como una declaración bastante boba, bastante, que no tiene nada que ver. Es, bueno, es que entiendo la postura de la gente que reclama. Porque es como de, ah, pues, no tienes pechos, te pueden acosar. Pues, también, por ejemplo, Adela Micha en la saga dijo, pues, a lo mejor nunca le gusté a nadie porque nunca me pasó. Pues, sí, pues, a quien puede decir lo que quiera, pues, que se ofenden, hombre. Bueno, y luego, por otro lado, también hasta Regina Blandón también tuvo que salir a defender a Eugenio Derbez. Porque no faltó el tuitero que le pusiera, ay, también Eugenio Derbez abusó de Regina, de la, de la Vivi. No más ven una niña y una adulta, ahí iba el burro, ¿no? Ajá. Sí, que porque ya ves que era Vivi de la familia Peluche. Ajá. Y era, empezó de, de chamaca, ¿te acuerdas? Era, era. Era baby, era una niña. Estaba bien chiquilla. Entonces, ya tuvo que salir Regina Blandón y a decir, oigan, espérense, este tema es muy serio. Como para empezar a aventar nombres y dijo que Eugenio Derbez es intachable. Dijo, con Eugenio no se metan, es intachable. Jamás viví una situación así. Y entonces le contestan algunos, oh, pero entonces son chistes misóginos. Es que eso no está discusión ahorita. O sea, ahorita no está, ahorita lo de Derbez, ahorita no, joven. Ahorita no estamos, este, ¿cómo se dice? Desmenuzando la comedia de Eugenio Derbez. No era el tema. O sea, ya también quieren sacar todo. Jesús, no manches. Adriana Montenegro nos manda, nos manda un superchat de 50 pesotes. Quiero una felicitación, hoy es mi cumple 43. Me encanta como comentan las notas. Pues feliz cumpleaños, número 43, ¿quién es? Adriana. Adriana. Adriana Montenegro, muchas gracias. Mira, abrazo grupal. Y muchas felicidades. Claro que sí. Abrazo grupal, Jesús. Sí, aquí le están mandando muchas felicitaciones como Paco Rivera. Éjale. Bueno, por otro lado, miren, el tema Sasha Luis de Llano ha provocado que otros se agarren también de los cabellos en redes sociales. Entre ellos, René Franco y Chumel Torres. O sea, Chumel Torres toca el tema en su programa El Pulso de la República y ahí, para decirle cerdo a Luis de Llano, tocó el tema de, ¿te acuerdas que murió un hombre al que le implantaron un corazón de cerdo? Hace como dos meses. Ajá, exactamente, y que acaba de morir. Sí, desafortunadamente. Entonces, eh, el Chumel toca esa nota, la liga con lo de Luis de Llano y prácticamente le estaba diciendo cerdo a Luis de Llano. Ajá. Pero luego en el chiste mete algo de René Franco que nadie entendió porque como quedaba entender que René Franco sabía algo más o algo así. Ya ves que René Franco ha sido mencionado porque él le dijo algo en Big Brother a Sasha, ¿no? Sí. Y que la incomodó y que la hizo llorar en aquel momento. Sí, algo del aborto, ¿no? Exactamente. Entonces, René, pues, le contestó a Chumel y le dijo, a ver, ¿por qué te escondes como ratoncito? Le dijo, te escondes como ratoncito y no parece que eres tan valiente como según tú te vendes, le dijo René Franco en redes. Y abrió un hilo largo, largo, donde le cuestionaba a Chumel los comentarios y además confirmaba lo que hemos venido diciendo. La declaración de Sasha nos quitó una venda de los ojos. La declaración de esta actriz y cantante puso en la conversación un tema que hace mucho tendría que estar puesto de esa forma. Lo que sucede es que las denuncias que ha habido, siento, que no habían tenido el impacto social porque no eran figuras tan famosas. Pero no es lo mismo que salga una de las integrantes del grupo más importante de este país. El grupo que llena auditorios nacionales como puede y como quiere y llena y llena y llena y estadios, ¿no? Entonces, es por eso que al salir ella con la relevancia mediática que tiene, verdaderamente nos ha venido a poner de cabeza a todos y nos ha generado que vamos a generar una una conciencia diferente a partir de ahora. Entonces, bueno, pues es lo que declaró René Franco, quien trae pleito con Chumel, todo por el tema Luis de Llano. Bueno. No, 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 pero espérate, no hemos terminado, no hemos terminado con la controversia porque Felicia Mercado. Ay, Dios, no más tienen, ábrenle la boca porque la tienen, en serio, pero no porque vayan a decir algo valioso. Ay, Dios mío, yo ya no sé qué hacer con esto, Jesús, ya no sé qué hacer con esto. Resulta que Felicia Mercado da una entrevista al programa Venga la Alegría y dijo, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si se le puso la pistola y le dijo a fuerzas lo que tienes que hacer, no lo sé, yo los conozco desde hace muchos años Luis es mi amigo de toda la vida pero yo creo que ya a los 14 años y estando en el ambiente que estamos yo a los 15 ya era señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo pero eso no fue todo, también dijo mi mamá siempre estuvo conmigo o tienes un poquito más de cabeza y ya sabes si aceptas o no respecto a Luis de Llano, escuchen muy bien lo que dijo Felicia Mercado que linda, dice los hombres son hombres y todos quieren pues si los niños son niños y se deben de respetar también exacto, los niños son niños y los niños ni siquiera es una opción no son una opción pero aparte pues si tenía 15 años y era muy madura pero pues no es el caso de todas las niñas ajá y luego también han retomado mucho una entrevista que le dio Sasha a Gustavo Adolfo en compañía de hace muchos años donde decía que había sido muy precoz sí, pero el hecho de que seas precoz no te da la puerta abierta como adulto de casi 40 años que además eras el productor de su agrupación no te da ningún derecho de meterte a su cama es así de simple Felicia Mercado y puede ser tu amigo de toda la vida pero es que desde... exacto, es su amigo sí, pero no por eso va a dar tremenda declaración estúpida es una declaración tonta, estúpida, fuera de base fuera de conciencia, fuera de empatía o sea, perdóname Felicia Mercado si vas a abrir la boca y quieres no hablar mal de tu gran amigo de toda la vida pues haz lo que Yuri ¿qué hizo Yuri? que no dijo nada ah, ok o sea, dijo no, pues no me quiero meter ahí bueno, ok cobarde pero pues al final no está diciendo porque el decir los hombres son hombres y todos quieren ¿es en serio que esta señora dijo eso? nos está poniendo a todos en el mismo costal ¿qué pasó mi Felicia? no, no, no no, señora no, señora aparte está diciendo que todas las niñas este, a los 14, 15 años ya tienen la madurez para decir sí o no exactamente o sea, a ver hay que ir a escuchar a los psicólogos a los especialistas ¿no? este, por supuesto a que esas edades no hay conciencia de muchas cosas hay una inmadurez absoluta ¿no? Arlen M nos manda un super chat de 20 pesotes y dice da pena y mucho asco lo arraigado que tenemos el machismo culpando a la víctima y defendiendo al victimario mejor dicho jamás aquí explica totalmente ¿no? muchas gracias por dos por dos con esos labios de Felicia Mercado que dice que dice que terrible que terrible ahora les voy a contar que este fin de semana Jordi Rosado y Luis De Llano pues yo no sé pero mira esta información me la pasaron a mí el fin de semana este Luis De Llano y Jordi andaban como ya ves que son super amigos viajan juntos este conviven mucho las dos parejas ¿no? y pues resulta que andaban en una como en una venta de ropa ahí en Santa Fe ajá donde las mujeres de ellos venden venden ropa ya sabes muy fifí todo el asunto ¿no? sí eso las vayan a imaginar ahí en el tianguis no no pues en Santa Fe ellas son muy muy de muy de muy fifís ¿no? y entonces ahí andaban ellos dos las acompañaron y me dicen que andaban que hace cuenta que andaban festejando algo o sea Luis De Llano no se ha asomado a sus redes sociales no ha subido un video no ha publicado nada pero él anda por la vida bien feliz bien happy junto con Jordi que andaban ahí brindando y felices en un restaurante como si no hubiera sucedido nada la semana pasada mire nada más mire nada más sorpresas que da la vida